A los 14 años cumplidos por la colonia Libertad Cruzando hacia San Diego para ponerme a chamar Que muy joven dejé mi tierra para poderme superar Pues ya saben que el hombre está muy perra por acá Ya que anda mi señora, mejor receta por estilo severiano Señores, señoras Hoy les vamos a hacer unos tostilocos de estilo severiano Miren, vamos a usar doritos Y toda esta clase de chamoy y clamato y todo eso Pero ahorita que me faltan unos cacabatitos me los van a traer Pero voy a hacer dos clamatos, señores Estilo severiano Dos clamatitos Ahí están Dos clamatitos para mi, para mi morro Miren nomas que chulada Vamos a echar su limoncito Su limoncito, miren Ahí va Ahí va, miren Y vamos a usar Vamos a usar poquito Taquín Vamos a usar esta clase de chamoy Vamos a usar Clamatitos, señores Al gusto, todo Miren nomas que chulada Miren Y vamos a usar Su cerveza Al gusto De ustedes Quieras Ya saben La que a mi me gusta Miren Ahí va, ahí va Cálmate, morro Miren nomas Que chulada Un camaroncito Fue que se mire bonito Miren Ahorita vamos a preparar Los tostilocos Esos son para mi Para mi morro Ahorita Miren nomas Miren nomas Que chuladita Ya seguido Ya seguido Vamos a Clamat Estiro Severiano Ay Que sabroso Lo rico Clamatito Tiene muy buen sabor Ahorita Seguimos con Lo siguiente Ya que nos llegan Mientras nos vamos a tomar Estos Clamatitos Estilos de variado Miren Miren nomas Miren nomas Miren Un pepinito Miren Bueno Vamos a empezar A hacer estos Tiloquitos Miren señores Vamos a adornar El platito Vamos a poner Una E Estilo Severiano Miren Ahí les va Miren Su pepinito Miren nomas Que chulada De maíz prieto Para que se los avienten Allá ustedes Con su familia Van a quedar Bien sabrositos Miren nomas Ahora si Ahí está A mi no me gustan Los de los Tostilocos A mi me gustan Los doritos Señores Miren nomas Así nomas Va a quedar Miren Ya tengo Mis manos Lavadas Señores Ok Para que no Digan Señoras Miren nomas Camaroncito Camaron Pelado Miren Sus cueritos Ya ven Vamos a echarle Su Taquín Para que sepa Un poquito De chile Este Vamos a echarle Un poquito De chamoy Este es Chamoy Son varios Varios Tipos de chamoy Señores Ahorita se los voy a enseñar Al final Cuales son Los que usamos Nosotros Y nomas Tostilocos Este nomas Le vamos a dar Este es de tamarindo Nomas le vamos a dar Un toquecito Señores Un toquecito Porque son chamoy Que están dulcecitos Pero saben Muy buenos Tienen muy buen sabor Este lo vamos a poner Aquí a un ladito Miren Miren nomas Ok Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Voy a poner otra vez Los cacahuatitos Miren Cacahuatitos Japonés Que ven nomas Vamos a echarle otra bolsita Cacahuatitos Japonés Ahí está Este me lo como Porque se cayó Vamos a empezar otra vez Echarle aquí Otro poquito más Cacahuatitos Cacahuatitos De doritos Miren Otro Bonchecito De pepino Jicama Señores Camaroncitos Miren Cocidos Sus cueritos Miren Otra vez Otro poquito De todo Un poco Señores Miren Este es otro chamoy Aquí tengo la zapatilla Pero el zapatillo Pero no le voy a echar Porque como tenemos niños Pues no van a querer Hasta ahí Que le voy a echar uno Al que quiera Uno Ahí está Miren Así quedaron Estos tilocos Estilo saveriano Miren Ahí está Ahí nomas quedó Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer Que quieren Un Un de este Un aguachilito Aquí mi morro Que está de antojo No sé por qué Pero Vamos a Preparar Su aguachilito Ya lo saben Ahí lo han visto Con esto que sobró Voy a preparar Un clamato Que a mí me gusta Ok Ahorita Le sigamos Déjame preparar el aguachilito Bueno vamos a hacer Un 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 clamato De estilo saveriano Que a mí me gusta mucho Cuando voy a una Para un lugar Miren nomas Con taquín Ahora vamos a echar Pepino Pícama Vamos a echar Camarositos Un poquito Los cueritos Ahí está Y vamos a echar Unos cacahuatitos Señores Miren Ahora sí Vamos a echar Su Ramatito Miren Este está bien bueno Eh Ni que ya lo venden Pero no como este No como el mío Eso sí les digo Y nomás Un chalito Un poquito O echar Un poquito Tapatillo Hace cuenta Como si fuera Un coctel De camarón Pero no Y nomás Vamos a batir Porque Como echar Limón Y nomás Ahí está El camaroncito Ahí está El cuerito Ahí está Todo Miren Que sabroso Más Que sabroso Ahí lo recomiendo Está picoso Quedó bien buena Clamato Estilo Severiano Señores Ahí lo vieron Como lo hice Bueno Ahorita Les voy a preparar Aquí Sus Aguachitos Tostilocos Como me quiere esto Tosti Aguachille Tosti Aguachille Vamos a preparar Tosti Aguachil Tosti Aguachille Tosti Aguachille Estilo Junior Ahí se los vamos a poner Aquí está Deja pico el chile Este ya lo han visto Miren Pimienta señores Pabrecita Miren Aquí está Serrano Y un chile De árbol Picado Ahí está Miren No necesitan Morrer Nomás Unos primil Y todo Así va a quedar Yo tengo Mis manitas Limpias Nomás le hago Así Miren Este ya está Otro limoncito Hacele rápido Señores ¿Quieres tu Tostiloco? Vamos a probarlo Como está Muy bueno Aquí está Miren Vamos a dejar Que se Concentre Pero aquí está Un aguachilito Rápido Señores Ahí está Todo Miren Vamos a poner Este aquí Tosti Aguachil Chile Señores Miren Ahí está Miren 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 Tocito Miren Miren Así me gusta Crudito Miren Miren Fue algo rápido Ahí se los vamos A poner Los videos Saludos Y que se la Pasen A gusto Si toman No mané Señores Es fin de semana Diviértense Decir Mmm Ahorita nos los vamos a padear Todos aquí Mmm Así quedaron Ahí está, ahorita vamos a limpiar Bendiciones Como les dije, ya he dicho que iba a enseñarles Lo que usé, este es lo que usé Clamato ¿Cómo dice esta? Pulpa Furritos de pulpa Miren, y este es Chamoy Tapatío Y otro chamoy Tajín, ¿cómo se llama este? Tajín Eso es todo lo que usé, señores Para que se avienten a hacer unos Toti locos, estilo sabriano Mira nomás, que chulada